Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, acá en las últimas horas de la semana, en este viernes 22 de octubre que se fue el año, y bueno, acá estamos, espero que me escuchen bien, ahí ya me habíamos hecho el test, así que me escuchen bien. Un gusto, un gusto enorme para mí ser parte de este ciclo de capacitaciones, de poder presentarles una visión, un análisis de cómo es el negocio de la industria de videojuegos, y qué herramientas tenemos para, que no simplemente sea algo fortuito que armamos y que tiene resultados, sino que utilicemos herramientas para darle un ordenamiento. Sobre todo, para cuando se va provocando el crecimiento emprendedor en el sector, por parte del estudio, del equipo, de ese grupo de gente que se juntaron para hacer un videojuegos. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos y todas. Mi nombre es Mauricio Navajas, yo soy licenciado de Administración de Empresas, secretario de la Asociación de Desarrollo de Videojuegos Argentina, ex presidente de ADBA, cofundador del estudio ISEO de 3 OGS, 3 Ordinary Guide Studio, un estudio de desarrollo de videojuegos localizado en la provincia de Córdoba. Soy docente en materias de negocio en la Universidad Nacional de Rafaela, y soy director académico de las diplomaturas de videojuegos en la Universidad Provincial de Córdoba. Como ven, mi formación tiene que ver más con todo el ámbito administrativo, licenciatura en negocios particularmente, que de nuevo hice, y que escapa un poco del perfil habitual de cómo se inician los estudios de videojuegos, que es principalmente el esquema de que se juntan programadores, artistas o diseñadores y quieren hacer un juego, y de nuevo, luego de ahí, nace el estudio. Yo vengo del otro lado, con toda una esencia emprendedora, aplicada a la industria de videojuegos. Y les doy la bienvenida, les doy la bienvenida a esto que es para mí algo hermoso, que es la fábrica de videojuegos argentina, ya sea desde el ámbito de brindar servicios y de desarrollo de juegos propios. Y ver la cantidad de juegos que se están lanzando y que son from Argentina, y que son producción local y con la calidad que tienen, realmente se genera muchísimo orgullo, lo que está pasando en los últimos años, que tiene que ver con lo trabajado previamente. Pero hoy en día es una realidad ya materializada, de que los videojuegos, las empresas desarrolladoras de videojuegos, tanto en servicios como desarrollando juegos propios, se han hecho un espacio y tienen su reconocimiento a nivel mundial a través de la calidad de su producto. Lo cual no nos dice, che, bueno, Fred, no, no, no. Tenemos que proseguir en este crecimiento sostenible en el tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de negocios en videojuegos. Y para eso necesitamos, primero que nada, primero que nada, entender a dónde vamos a situar el negocio. Por eso hablamos de la fábrica de videojuegos argentina. Tenemos que entender qué es lo que se está haciendo en materia de videojuegos. Porque, y lo voy a recalcar más adelante nuevamente, elementos fundamentales a la hora de hablar de industria, de hablarle el término industria, videojuegos, el término fundamental es entender de que el 80% de inversión de un producto de videojuegos es en recursos humanos. No se puede automatizar. Ese 80% incide en que es uno de nuestros principales cuellos de botella hoy en día para continuar el crecimiento, que es encontrar y tener recursos humanos capacitados para incorporarlos a la industria. Y que las empresas últimamente están incorporando personal que a veces tienen no mucho tiempo de formación previa. Y ya los incorporan con una formación muy junior para terminarles de formarlos. ¿Por qué? Porque la industria está necesitada, la demanda se ha expandido, la demanda ha crecido muchísimo luego del confinamiento que hemos sufrido por el tema de la pandemia, acelerando los años de facturación venideros del sector a nivel global, lo cual es el crecimiento de la demanda provoca que la oferta quiera acercarse a esa necesidad de satisfacer esa demanda. Todo el mundo está hablando de eso en materia de videojuegos. Hace años que hablamos de que los videojuegos superan en facturación global a la música y el cine. Y esto, esta cuestión de que hablamos de ingreso, rentabilidad, repercute en la necesidad de, desde nosotros que somos una fábrica de hacer videojuegos, de incorporar y de buscar cada vez más talento, formar talentos en este sector. ¿Por qué? Porque es un cuello bóteo para el crecimiento. El 80% de la inversión de un videojuego va a recursos humanos. Y otra cuestión a tener en cuenta es que es generadora de divisas. Es generadora de divisas para un país como el nuestro que le hacen falta divisas. Por lo cual eso provoca que haya sectores en distintas áreas de gobierno en donde se tracciona como industria. Cuando hablo de industria es la vinculación del privado, el público y el académico. Y esta necesidad de ser generadora de empleo y de divisas provoca que estas tres áreas generales para que una industria de atracciones estén vinculadas. Pero bueno, me voy a ir por las ramas muchas veces en estos tres encuentros que vamos a tener de negocio de videojuegos. Teniendo eso de base, teniendo esa visión, esa cuestión de que la principal inversión va hacia recursos humanos, les quiero mostrar productos, videojuegos argentinos que han salido al mercado en los últimos años y me faltan varios acá. Tengo que actualizarlo porque me obligan a actualizarlo por todos los títulos que están saliendo. Pero tenemos, por ejemplo, un estudio como Saibot haciendo Hellbound con el publisher NGD. Tenemos Piráspera ahí, de Tlone Industry, la cual fueron ganadores de muchos premios latinoamericanos en este año. Acá en el centro, abajo, tenemos un estudio de chicos jóvenes de un promedio de edad de 23 años que hicieron Blue Fire de la provincia de Córdoba y que salió primero en el showcase de Nintendo el año pasado, en la presentación del showcase de Nintendo allá por marzo del año pasado y salió un juego de acá de Argentina. Aquí abajo, el primer juego para la plataforma Arcade de iOS, de Apple. También un juego argentino, el estudio Barbecue. Juego netamente para el mercado local porque siempre estamos hablando del juego de que la industria habla para el mundo. Y acá tenemos un juego como el que era para el mercado local. Es hecho por el estudio Game Ever. Y luego tenemos también a Obey Me de Rock 404, un juego que fue lanzado ahí, multiplataforma. ¿Qué más? Y de estudios de todos tamaños. Estamos viendo aquí, Cuento en League, el primer juego con modelo de negocio basado en el eSport hecho por el estudio NGD y que es un estudio que tiene muchos años fundador de la industria y que tiene muchísimos recursos humanos trabajando. Y luego tenés un Evan Remains que está ahí en el medio, arriba, en donde, si no me equivoco, ha sido una persona y con ayuda de otra en la cual terminaron un juego. Y así sucede con cada uno de los productos. Hay producción de estudios como Paper Tree, como un golazo que ahora creo que sale golazo 2. Realmente es una... en donde son siete personas, si no me equivoco. Hay distintos tamaños de industria, hay distintos tamaños de empresas con distintos modelos de negocios, con distintos tipos de juegos que los tienen determinados y que a partir de hacer esos proyectos van creciendo en el sector. Pero estos son juegos de, como se dice, exportación de IP propia. Pero también ofrecemos servicios de altísimo nivel. En Argentina se ofrece servicios de outsourcing o work for hire para otras empresas afuera, pero de altísimo nivel. Las principales, para mí, exponentes en esta materia, me faltaría por ahí un logo como el de Ravegan, también de acá de Córdoba en arte, es NXA y Globant. NXA, acá ahí en Cava, se desarrollan, por ejemplo, los personajes de juegos como Mortal Kombat. Estamos hablando de eso y la calidad que lleva un juego de Mortal Kombat y se exporta y se hacen aquí en Argentina. Globant tiene contratos con EA, partes del FIFA se trabajan aquí en Argentina y ves ahí rápidamente cómo la industria tiene su espacio. Exacto. Que tenemos que seguir trabajando en la visibilidad, pero los amantes de juegos cuando se dan cuenta de que este tipo de juegos AAA, no estamos hablando solamente de los juegos chicos, sino que capaz que no en tanto en cantidad de empresas como sucede en otros lugares del mundo que trabajan en forma simultánea en muchos tipos de títulos, nosotros trabajamos, capaz que tenemos uno, dos o tres casos por características precisas de un negocio, pero no los tenemos. Tenemos juegos que se trabajan AAA, tenemos juegos más pequeños, tenemos juegos para distintas plataformas y eso realmente es importante. Hasta acá no he nombrado a Pixel con el Sandbox, una empresa importante para la región, Widow, un montón de empresas que existen y que trabajan. Solamente he nombrado algunas para traer como ejemplo. A mí me gusta trabajar con una matriz para que me ordene cuando voy a plantearme que quiero emprender en un negocio. y para eso empiezo a conocer a la industria, empiezo a conocer qué son los negocios que están dando vuelta y los planteo en una matriz. ¿Para qué? Para darme un ordenamiento y decir, che, bueno, yo entiendo que el principal elemento para desarrollar videojuegos son los recursos humanos. Ok, necesito recursos humanos de donde estoy. Ahora, con estos recursos humanos que tengo, ¿qué negocios puedo hacer en la industria de videojuegos? Esto es una hipótesis a la cual yo me puedo plantear para comenzar a trabajar, para emprender en esto que quiero hacer videojuegos. Entonces empiezo a ver los distintos modelos de negocios que existen y los separo en dos. A mí, en dos, por unas cuestiones particulares que tiene desde la concepción misma del negocio, que es, separo los fangames y los serious games. ¿Qué son los fangames y los serious games? Los fangames son los referidos a los juegos de ocio y recreación. Todo lo, por lo cual, la mayoría, es como si fuera el embudo, el embudo de la, de la, de la, de la industria para los recursos humanos interesados a que se suman. Son los juegos de ocio y recreación. La mayoría, muchísimos, son gamers apasionados y que luego de haber disfrutado de jugar experiencias de otro, bueno, se ponen a hacer sus propios juegos. Esos son los fangames, en donde tenemos con distintas, distintas formas de trabajar en ese sector. Desde brindar servicio como les mostraba recién hasta desarrollar juegos propios, desarrollar juegos con licencias de otros, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente acá lo importante es separar que los juegos de ocio y recreación tienen un modelo distinto a los serious games. ¿Qué son? Los serious games. Los serious games tienen que ver como es fácil combinar otra actividad y aplicarle la herramienta videojuegos para potenciar esa actividad. Ejemplo, la educación. Ejemplo, el sector de la publicidad. Ejemplo, la salud. ¿Está? Entonces, el elemento, lo que creó videojuegos como herramienta transformadora de, 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 comenzando siendo un elemento de entretenimiento como esa misma experiencia lúdica virtual me ayuda para trabajar otras actividades. Entonces, aplico videojuegos con su margen lúdico en otro sector. Está simuladores, eh, edutainment. Ha crecido con lo de la pandemia, con todo el confinamiento y con lo a veces tedioso que se, que eran para los mismos docentes, eh, dictar clases en, de forma virtual y con todo el problema que hay. Eh, han tenido un crecimiento, una necesidad que ya venía, ya venía. Lo que esto, lo que provocó la pandemia fue potenciar una tendencia, potenciar esa tendencia. y hay plataformas como el League of Learning en donde combina docentes, desarrolladores y estudiantes. Entonces, si el docente quiere dar algo particular de su materia, busca dentro de la oferta que tiene el League of Learning en la plataforma que lo desarrolló alguien o algún estudio y lo utiliza como elemento para, para, para transmitirle a sus estudiantes. Fue en esto y les transmite una parte. Eso es un elemento sumamente interesante, ¿no? Entonces, separamos en la una matriz dos, dos modelos de negocio para poder trabajar en la industria de videojuegos. Pero, ¿qué es un negocio? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es un negocio? Un negocio es una actividad económica que busca como objetivo el lucro. Generar rentabilidad. Eso es negocio, la negación de los filosofía. Pero, busca obtener ganancia a diferencia de otras actividades como pueden ser las sociales. Nosotros vamos a posicionar en este curso al videojuego como negocio, por ende, como actividad económica, por ende, como generador de lucro a futuro, de rentabilidad, de ganancias. Eso es un negocio y desde esa concepción vamos a trabajar todos los tres cursos que vamos a dar. Pero, para iniciar un negocio, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para poder avanzar en un negocio? Conocer la estructura de la industria y tener información. información de todo lo que está sucediendo porque vamos a situar nuestro negocio en un lugar específico. No es lo mismo empezar un negocio, ya sea videojuego o lo que fuese, en una localidad de acá, de Altos de Chipión, que hacerlo en Cava, en donde la cantidad de formadoras de recursos humanos que necesito que existen en Cava es muy distinta de la que pueda tener la gente de Altos de Chipión. Entonces, conocer toda esa información que necesita la industria, que era lo que le decía previamente, y conocer la estructura de la industria. Cuando digo conocer la estructura de la industria, esto va para cualquier tipo de negocio, yo tengo que entender cuál es su cadena de valor, dónde genera valor la industria, y cómo este valor va pasando en la cadena y termina y repercute en lo que es su público objetivo. Dentro de la cadena de valor que tenemos aquí en la industria de videojuegos, tenemos a los desarrolladores, tenemos fabricantes de consolas y plataformas, tenemos distribuidores, tenemos los publishers que invierten en videojuegos y distribuyen videojuegos, tenemos los consumidores, los gamers, y tenemos fabricantes de equipos y periféricos y herramientas que van por detrás. Esto es la cadena de valor, pero para hacérselo de una forma más simplificada, vamos a hablar de estos tres elementos dentro de la cadena de valor y no tengo acá no tengo lápiz no a ver no bueno tenemos estos tres eslabones, esos son los últimos tres eslabones de la de la cadena de valor, quería saber si tenía un lápiz no no estoy viendo para marcar a ver vamos a hacer algo rápidamente esto es improvisar vamos a improvisar rápidamente pónganme en el chat hay alguien que esperando a mi título ahí está gracias por el chat bueno bueno a ver voy a usar esto estamos estamos improvisando creí que tenía la pizarra pero se ve el paint alguien que diga que sí alguien que diga que sí o sigue compartiendo lo anterior si se ve perfecto perfecto bueno entonces vamos a poner otro colorcito acá entonces estábamos hablando de simplificar la cadena de valor estamos estamos simplificando la cadena de valor y decimos bueno los últimos tres eslabones de la cadena de valor de videojuegos tiene que ver con estos tiene que ver con los desarrolladores de videojuegos tiene que ver con los publishers de videojuegos y los gamers consumidores finales todos los otros los dejamos de lado ¿para qué? para entender principalmente esta parte de la industria en Argentina cuando les decía la búsqueda de información en Argentina la industria de desarrollo de videojuegos es netamente de desarrollo no hay publishers ha habido publishers ha habido empresas que han se han trabajado haciendo este tipo de negocios pero no existen la mayoría de publishers hay que ir a buscarlos afuera entonces me preguntarán ¿qué es un publisher? un publisher es como un editorial de libro es como una discográfica para la música que lo que hace agarra un producto y lo distribuce pero no hace tan solo eso el publisher también invierte en el producto ¿está? a cambio de que no se ve el paint no se ve el paint tenés que compartir toda la pantalla estás compartiendo creo que una salapa no se ve gracias porque no se ve el paint ahí está bueno vamos de nuevo el paint gracias por avisar ahí sí se ve ahí se ve ahí se ve bueno ahora sí se ve gracias gracias disculpen entonces repito los últimos enabones en la cadena de valor como están viendo es tenemos a los desarrolladores tenemos a los publishers y los gamers estábamos hablando recién de que eran los publishers los publishers son como las editoriales de libros como las discográficas para la música los publishers en videojuegos ¿qué hacen? invierten adquieren derechos de comercialización de desarrolladores para distribuir en su público objetivo está en su público los gamers entonces a través de que los desarrolladores ceden sus derechos de comercialización no la de derecho a propiedad intelectual eso nunca hay que hacerlo siendo desarrollador sino derechos de comercialización a cambio de qué de la inversión en todo lo que tiene que ver el desembarco del producto hacia los gamers está y en el por ahí para también para finalizar un proyecto etcétera entonces un publisher invierte en principales acciones que tiene tienen más tienen más elementos pero principales acciones es invertir y distribuir un juego y lleva a esto lo importante de aquí es que asume todas las actividades que tienen que ver con el lanzamiento de un juego que no es simplemente ponerlo en una en una plataforma de distribución en una store sino que tiene que ver con todas unas herramientas de marketing tiene que ver con todos unos elementos a trabajar que lleva muchísimas tareas siempre cuando se dice el desarrollo de videojuegos lleva x cantidad de presupuesto que es el 50% como mínimo ok como mínimo para estas dos tareas el 70% o el 50% tiene que estar referido al marketing y al posicionamiento del juego entonces ¿qué hacen los desarrolladores? van buscan un publisher y ceden los derechos de comunicación para que esto es obligatorio no uno puede autopublicar uno puede trabajar en hacer también todas estas tareas de marketing pero eso también tiene un riesgo y tiene una responsabilidad y necesitas gente capacitada para hacerlo sobre todo en los últimos años en donde hay una saturación en las stores hay una saturación en el mercado por la cantidad también de títulos que se han lanzado entonces darle visibilidad al juego es importante entonces cuando trabajamos en la cadena de valor lo que buscamos es disminuir el riesgo no buscamos que obligadamente tengas que trabajar con un publisher no los estudios pueden autopublicar era más fácil hace 10 años autopublicar en mobile que ahora y si las plataformas las stores no estaban tan saturadas hoy la misma para lograr tener visibilidad necesitas invertir mucho mucho tiempo trabajo y muchos elementos que están alrededor del marketing entonces acá es importante definir que cuando yo trabajo en la cadena de valor yo trabajo consciente de que si voy a hacer el esfuerzo de autopublicar me va a conllevar un riesgo me va a llevar también un costo extra pero me quedo con los derechos de comercialización a diferencia de que si busco el publisher que es lo que hace el publisher también está focalizado su negocio es esta parte su negocio es que al juego le vaya bien ¿está? su negocio es que si al juego le va bien todos ganan y su negocio está focalizado en hacer todo el marketing posible para que esta vinculación sea virtuosa y con eso recuperar la inversión puesta en el desarrollo por eso es importante cuando se cierra una deal cerrarla con un up front que quiere decir una inversión para unir el desarrollo hacia los desarrolladores entonces ellos están focalizados en esa parte generadora de valor de la industria que tiene que ver con el posicionar el juego en las stores en su público objetivo ahora no todos los publishers publican todo tipo de juegos esto lo vamos a repetir mucho también en el cursado no todos los publishers publican todos los juegos Devolver Digital tiene una serie de tipos de juegos que les gusta publicar y el público objetivo de Devolver Digital sabe que espera cuando Devolver Digital va a publicar un juego ¿está? y así con todos todos tienen su público objetivo como el mismo juego que los desarrolladores están haciendo tiene su público objetivo el desarrollador tiene que buscar publisher no cualquier publisher que esté afín a juegos similares a lo que está haciendo y eso es importante entender por ejemplo hasta particularmente en la inexperiencia en el pasado irle a pichar por ejemplo o un juego que quería distribuirlo en en Xbox y era un juego VR era como que la gente de Xbox te miraba y decía disculpa nosotros no tenemos VR y no queremos saber nada con VR bueno es eso hay que estudiar hay que conocer cuando se va cuando ya uno tiene un producto bajo el brazo ya tiene una parte de un producto bajo el brazo un vertical slice que es como si fuera una 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 chocolina una chocotorta perdón una chocotorta que tiene una capa de galleta crema galleta y cacao arriba bueno y que vos cortas una porción de esa chocotorta y es la misma que está toda la otra bueno eso es un vertical slice para para hacerlo lo más simplificado posible bueno entonces yo tengo eso bajo el brazo pero a esa chocotorta le gusta cierta gente no le gusta todo la chocotorta ¿está? y yo con esa porción de la chocotorta tengo que salir a buscar a los publishers que le venden chocotorta a la gente que le gusta chocotorta ¿está? entonces de ahí trabajamos de forma virtuosa ¿para qué? para disminuir el riesgo de inserción del mercado del producto ¿está? eso que conlleva disminuir el riesgo bueno ceder en derechos de comercialización con un publisher y ahí es para otro tipo de clases que tiene que ver más con negociación ahí ya entra otro impacto pero yo al entender esto yo ya bueno si no quiero ir no quiero ceder los derechos quiero autopublicar bueno que sepa que conlleva una tarea y un expertise que hay que agregarlo al equipo de trabajo entonces ya conocíamos ya conocemos qué necesitamos qué necesitamos de aquí estamos ya conocemos la cadena de valor sabemos que necesitamos información y de conocer la industria necesitamos saber qué pasa acá con qué nos rodeamos cuando yo le decía bueno no es lo mismo abrir un estudio en Cava que abrirlo en alguna otra región del país o en alguna otra ciudad de otro país no es lo mismo necesitamos entender y tener claro cómo es el sector y cómo trabaja entonces desde desde ADBA junto a la Universidad Nacional de Rafael el observatorio se crea el observatorio de la industria argentina videojuegos lo cual nos nos grafica visualmente cuál es la situación actual de la industria y tengo datos de cómo los estudios que ya tienen un poco más de de años o que ya tienen cierta trayectoria se están moviendo en el sector cuando yo les decía es una industria exportadora de mercado que todos los mercados del sector están afuera por ejemplo Argentina y que está dentro de Latinoamérica y que Latinoamérica representa el 4,2% del consumo videojuego mundial según la plataforma NewSoup es irrelevante a la hora para el desarrollador como mercado objetivo si está haciendo un producto más bien global entonces de ahí es que se ve que por ejemplo los principales mercados que es Estados Unidos y Canadá más la Unión Europea se llevan el 70% el 70% de la producción local y que luego hay un 23% que es producción que sale ahí principales mercados argentinos que hasta es un poquito mentiroso porque en su mayoría son subcontrataciones de exportaciones que hicieron otros estudios argentinos ¿está? entonces en el relevamiento sale como oculto y ese porcentaje del 70 y tanto por ciento se acerca más a un 90% de una industria netamente exportadora ¿por qué? porque el mercado local no es atractivo en relación a otros a otros como Estados Unidos China que son lugares que se están comenzando a explorar fuertemente ¿está? y tenemos por ejemplo un tamaño de industria de 86 716 mil millones de dólares que es un 20% más de lo que se había logrado en el año 2019 y los recursos humanos rondan casi los 2000 hace varios años entonces con la misma la rentabilidad crece y tenemos un cuello de botella aquí la necesidad de tener cada vez más recursos humanos porque también el tamaño de industria crece en los últimos años ha crecido de forma sideral estamos acá abajo este la cantidad de videojuegos publicados miren este y después creo que tengo otra filmina que habla muy bien de esa parte en el año 2020 casi más de 50 videojuegos publicados de juegos pequeños y aproximadamente 20 y pico 24 de los juegos grandes que tienen mayor espacio en el mercado acá otro dato el tema de género mujeres que se trabaja con women in gaming que es necesario incorporar mucho más recursos humanos que entiendan que acá hay una oportunidad y que hay que ampliar eso se trabaja codo a codo para ampliar también la base de recursos humanos con vista de género les decía los principales mercados ya voy a volver al tema de los juegos publicados porque es un dato que realmente provoca una visión de los jóvenes que es la industria y de cómo ha crecido los últimos años cuando digo últimos años estoy hablando de 4 o 5 años bueno como les decía principales destinos de videojuegos para su comercialización Estados Unidos ese 26% de Argentina era lo que hacía relación a lo otro que son productos argentinos perdón son empresas argentinas que exportan y que pero acá les acerco esto miren el 44% de los estudios que lanzaron un juego fue lo hicieron en los últimos 5 años de su primer videojuego está en los últimos 5 años la hubo un crecimiento de este gráfico de torta de cómo es la forma legal de las empresas de estudio el de monotributos no me acuerdo si en el 2019 2018 era casi un 60% 70% hay un registro formal que se va dando cada vez más lo cual disminuye también te demuestra un crecimiento porque han traslado a la formalización jurídica con todos los vaivén y la macroeconomía que día a día tenemos como problemas aquí en el país la macroeconomía los vaivénes económicos realmente no no hacen disminuir el crecimiento sostenible que tiene videojuegos y todas las economías de conocimiento en donde la misma pertenece aquí otro dato sobresaliente cuando decimos que es una industria joven si los estudios con una antigüedad el 71% de los estudios de no más de 5 años una industria netamente joven y punta de lanza para la región argentina a través de haber generado la asociación de desarrollo de videojuegos de haber sacado juegos hace ya más de 20 años y de haber generado el evento EVA se posiciona como punto de lanza en Latinoamérica como uno de los referentes y principales industrias de desarrollo de la región junto a Brasil vean acá algo que es importante cuando les digo tener información para analizar un negocio esto es clave como nos financiamos como financiamos nuestro negocio ¿y cómo se financia entonces la industria? y acá tienen la información no es que la tienen que experimentar acá está la información la mayoría de los estudios de desarrollo de videojuegos se autofinancia con aportes con reinversión de de ganancias previas a través de eso se financia ¿no está? necesitamos expandir esta torta que se diversifique que tenga un esquema más diversificado a la hora de financiarse porque un estudio con sus propios aportes invierte y le va mal y seguramente no va a volver a poder invertir en el juego aunque ame muchísimo la industria va a tener que modificarse bueno estas cuestiones de tener esta información te plantea una cierta hipótesis para trabajar nosotros necesitamos que esto se diversifique que haya mucho más concursos subsidios etcétera que ven ahí más o menos concurso y subsidios son un 10% de la fuente de financiamiento en relación a lo demás esto es algo para que entiendan cuando se se introducen a hacer un juego y los principales obstáculos que cuentan que contamos hoy en día según los estudios relevados a la hora de desempeñarse en la industria es la inestabilidad económica acceso financiamiento que hablamos previamente elevada presión impositiva entre las principales cuestiones y la falta de personal cualificado porque hay una necesidad las empresas tienen que formar necesitamos más formadores de personal tanto en el sector público y privado para el sector en distintos ámbitos es una es una necesidad recurrente no sé dónde me quedó el lanzamiento de los juegos pero bueno les traigo de nuevo este gráfico esa misma cantidad que ven ahí de juegos publicados en el 2020 hay otro gráfico dentro del informe del observatorio que pueden entrar a la página de ADVA ir al observatorio ahí tienen los últimos informes esa misma cantidad era la realizada en cuatro años consecutivos previamente entonces muestra un crecimiento importante esta cuestión de publicación de juegos en resumen para entender a dónde estoy situado en una industria exportadora generadora de talentos que necesito esos talentos que le da promedio 27 años y con toda esta información yo estoy situado que entendí la cadena de valor de la industria de cómo se mueve en términos generales en cómo son los datos que tenemos aquí en la Argentina entonces yo ya me planteo por dónde voy a ir a la hora de querer emprender a partir de la vista de negocio en videojuegos me vuelvo a mi matriz de separar los fan games de los serious games y a partir de ahí yo me ordeno mi planto para empezar a modelar nuestro nuestro negocio ¿no está? ¿Qué es? Ah, cierto no tengo ¿Qué es un modelo de negocio? y un modelo de negocios que es una parte del negocio y después lo vamos a a retomar en las ponencias de clases también es una entender dónde el negocio genera el valor ¿está? dónde es podemos determinar que este negocio el que estamos haciendo como actividad económica genera valor en dónde está cómo ese valor se va trabajando y va llegando hacia lo que determinamos como cliente como socios claves como competidores es cómo ese valor se va moviendo de mi negocio hacia todas las partes importantes que va eso es es una estructura conceptual en donde podemos visualizar dónde se genera el valor y que sin eso sin esa transmisión que si no llega a todos los puntos el negocio no funcionaría funcionaría ¿está? pero cuando decidimos tener nuestro negocio o sea que ya en donde decidimos ya incursionar en hacer bueno ya tengo la información tengo la conozco la cadena de valor tengo aspectos técnicos tengo mi equipo porque ya entendí que para hacer videojuegos necesito un equipo de trabajo ok tengo todo eso cuando ya decidimos todo eso ¿cuál es nuestro mayor temor? ¿cuál es el mayor temor que tenemos cuando decimos bueno vamos vamos a invertir en este negocio vamos voy a invertir cuando yo dedico tiempo estoy invirtiendo ¿está? porque estoy desarrollando una tarea y dejando de lado otra porque el tiempo es finito entonces ¿cuál es nuestro mayor temor? es que no se venda dijo ahí Silvana exactamente es que no se venda es principalmente fracasar no lograr el objetivo que teníamos determinado como tal entonces cuando planteo todo negocio lo principal que tenemos al comienzo es miedo a fracasar a no poder vender y esto se da porque en la vida en la vida nunca nos enseñaron a qué es el fracaso siempre la comunicación siempre nos muestran el éxito siempre nos muestran el último el ganador el triunfador pero nunca nos muestran el fracaso nunca nos enseñan a fracasar y fracasar es la validación que lo intentaste fracasar te puso en acción y no te dejó pensando en un estadio más bien pasivo fracasar es un peldaño hacia lo que algunos quieren o creen que es su éxito Robio bien lo definió cuando a él le preguntan sobre Angry Birds y él dice que Angry Birds fue el juego creo que número 51 que lanzaron y que no era y que fue simple y que todos lo ven como algo que no es la mecánica era simple se entendía era rápido y entonces le preguntaron che y los otros 50 que fueron fueron fracasos y no fueron peldaños para el éxito y no peldaños solamente por una cuestión de que vamos subiendo y ascendiendo es si no si ese peldaño no hay aprendizaje si no hay retroalimentación no funciona de nada porque eso de intentarlo y no tener retroalimentación que quiero decir con esto excluir ese peldaño sacarlo de costado es mejor dejarlo ahí aprender y subirme y seguir creciendo entonces en el cierre que él hace es decir en el en el trayecto el haber hecho todos los otros juegos me llevó a conseguir una IP que llegó a ser la sexta más valorizada en el mundo que tiene parques diversiones películas tiene todo lo que es Angry Birds que ahora está un poco más retrotraída pero que se posicionó como de los principales juegos a eso todos los otros juegos fueron su camino de éxito y otra cosa hay que entender qué es el éxito qué es lo que quieren como el éxito el éxito para algunos será ser multimillonarios para otros hacer juego transmitir una idea de juego transmitir a través de un videojuego una expresión que tienen guardada adentro para cada uno el éxito pero eso sí la posibilidad de verlo como negocio es que vos podés vivir de hacer eso y de ir en búsqueda del éxito de lo que es tu éxito porque cada vez que decimos hasta la palabra éxito ya pensamos en Elon Musk pensamos en Bill Gates pensamos en todo no es que el éxito para uno cuando uno conoce qué es lo que quiere hacer no es dejar de ser ambicioso ni satisfacerse con lo mínimo sino es sentirse realizado y eso tiene un motor de pasión que no te frena a nadie entonces trabajar en conciencia de entender qué es el fracaso es eso es entenderlo y aprender y las cosas son a mí siempre me decía un mentor que había tenido en la diplomatura de emprendedurismo hace unos 15 años me decía las cosas son cuando están siendo Mauri las cosas son cuando están siendo si no no lo son esta silla que ven aquí está si está así y yo no me puedo sentar no está siendo silla las cosas son cuando están siendo cuando yo estoy sentado y la silla y la silla es silla y no es una obra de arte moderna minimalista de la oficina de tres mujeres no esto es una silla y ahora está siendo silla porque yo estoy sentado en él y así uno es desarrollador cuando está haciendo juegos uno es emprendedor cuando está emprendiendo cuando lo está haciendo está viviendo todo eso entonces no dejar de intentarlo es importantísimo pero de forma consciente no tosca contra pared me comentaron que hay que intentarlo entonces voy no, no, no por eso tengo que aprender tengo que aprender de cada uno ese camino y aquí hay dos casos emblemáticos para mí de fracasos uno es cuando se decía que la industria iba a desaparecer que es la crisis de Atari en donde se toma la última la última gota que rebalsó el vaso de juegos totalmente hechos sin creatividad sino metidos o sea ahí es cuando entendieron que ahí es cuando se validó que la industria de videojuegos es una industria creativa que no es una industria como la en donde el proceso creativo es iterativo e interactivo ahí se entendió de que no se puede automatizar esto ahí se entendió de que no es el diseño de un auto que entra a una fábrica en serie y yo escupo autos a rolete como hacía en su momento Atari con los juegos de arcade que todo era bueno salga rápido salga rápido porque estábamos creciendo había una burbuja creciendo hasta que la gente dijo basta esto no se puede jugar y fue con el juego de Ete una 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 vasofia para la industria en donde acá es hay un documental que creo que dice que está en Nuevo México enterrado un montón de que lo tenían que sacar por la mala imagen la imagen negativa que tenía en las góndolas este juego entonces ahí hay un un fracaso de creer que la demanda estaba que iba a consumir cualquier cosa y no era así luego resurge la industria en el mismo momento una empresa japonesa lanza un plomero un plomero que revoluciona con otra idea de juego deja de ser esos juegos de arcade como se definía y pasa a ser otro estilo de géneros amplían la posibilidad del elemento de los juegos de ser una industria creativa hacia otros géneros y eso da la apertura a una multiplicidad de posibilidades para desarrollar juegos y ahí transforma con en este caso juego plataformero y amplía a un mundo infinito que hasta el día de hoy no tiene una determinación hasta uno entra que se ve los juegos en Steam y este es un survival horror que no sé le meten cada vez un chorizo de género cada vez más largo este es un first personal shooter de la no sé los géneros no hay una no hay una mezclatura de géneros todavía definido porque se sigue en constante creación y eso eso a mí me me es una de las cuestiones más lindas y el otro el Virtual Boy que si alguien tuvo la experiencia de utilizarlo yo lo tuve la experiencia de utilizarlo Virtual Boy era de Nintendo en donde Nintendo ahí estaba definido como una industria como su negocio totalmente vertical cuando digo vertical quiero decir de que ellos hacían el hardware el software y lo distribuían a a a a todo en la store todo vertical estaba la industria el negocio de 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 Nintendo no compartía el riesgo con ninguna otra empresa era todo riesgo de Nintendo y esto fue un altísimo riesgo acá tendría que poner las fotos de Sega con el Drinkas con los Drinkas que ahí asumieron todo el riesgo y quebraron quebraron hacían todo vertical todo lo que tenía el contenido los juegos que tenía principalmente las Drinkas eran de eh propiamente de Sega propiamente de Sega la consola era una maravilla pero eh había salido con los CD pero ya se venía el DVD ya se estaba veniendo el DVD con mayor capacidad y eh los juegos en la memoria de los CD necesitabas como varios CD para jugar algunos juegos como el Shenmue me acuerdo el Shenmue de Drinkas necesitabas eh varios CD para jugarlo entonces Drinkas eh con una estructura vertical con crear su hardware su software no abierto a otros desarrolladores no era fácil en su momento eh también publicar en plataformas eh y eso eh generó una que cuando quebrara eh Sega quebró en todo su aspecto eh PlayStation tenía otro modelo de negocio PlayStation cuando lanza y toma tanta incidencia el mercado controlado principalmente en ese momento por Nintendo y por Sega eh tiene que ver con esta apertura que yo te doy la plataforma con esta tecnología nueva que son los CDs y vos desarrollador que querés hacer juego tenés que hacer tu Ensign porque no existía en su momento Unity Unreal pero hacés tu juego y bueno usted lo distribuye y tenés nuestra plataforma de support eh pero volviendo Virtual Boy eh su principal problema era que en esa estructura vertical con todos los costos que tenía con toda la monstruosidad que era empresa Nintendo tenía que desarrollar también la cantidad y la cantidad de contenido específico para que ande en ese casco de realidad virtual con unas luces rojas que te dañaban los ojos eh no se dio no se dio eh no me acuerdo creo que son como 30 títulos o 40 títulos a nivel mundial 40 títulos no es nada nada y bueno fue un adelantado en su tiempo generó la la imagen de inmersión ya estábamos ya existía el 3D el cine el cine 3D eh pero generar esa inmersión hogareña fue revolucionario pero obviamente eh no se lo puede categorizar como un éxito pero si hoy en día con todo lo que es luego del crowdfunding de Oculus en el año 2011 si no me equivoco con el DK1 hasta el día de hoy como el VR se ha validado en ciertos sectores en ciertas industrias y como sigue creciendo bueno esto podemos decir que fue eh un un paso como resumen no temen al fracaso de él siempre se tiene que aprender siempre hay que aprender hay que analizarlo hay que hay que entender de que si yo a partir de ello genero una experiencia previa lo cual al futuro me va me va a mejorar la toma de decisiones pero si hasta inconscientemente te vas a dar cuenta y vas a encontrar como encontrás el ojo crítico pero ¿por qué? porque lo intentaste como le decía previamente nueve de cada diez startups fracasan fracasan porque no cuentan con un equipo porque les supera la competencia precio y costo producto de baja calidad momento inoportuno para el subproducto principalmente porque no hay un análisis previo principalmente porque no hay un entendimiento de cuáles son las partes que necesita un negocio más allá del producto en sí mismo en eso es donde genera principalmente las crisis de los fracasos cuando no tengo un análisis profundo de lo que conlleva llevar a cabo un emprendimiento un negocio no es tan solo no es tan solo eh hacer un producto y lanzarlo al mercado negocio conlleva un montón de cosas emprender lleva un montón de cosas eh yo particularmente y y te lleva a la cuestión de que cuando ya estás emprendiendo empezás a ver más la cuestión por ahí che los bancos a qué altura del mes estamos los impuestos pero si yo quería hacer juegos yo quería ofrecer servicios de de juegos al mundo de altísima calidad que es el modelo de negocio de de nuestro estudio con mi socio con mi hermano bueno pero no estamos al día a día viendo che cómo está la energía bueno el negocio conlleva un montón de cuestiones que no es solamente el producto pero regresando a la teoría para modelar un negocio necesitan existen metodologías entonces si yo conozco el modelo de negocio conozco eh esta qué es un negocio qué son los modelos de negocio esta transmisión la creación de valor y cómo ese valor se ramifica tanto en clientes como en la alianza etcétera no es muy antiguo que estamos hablando de modelado negocio antes casi siempre se hablaba de negocio como cuestión genuina y como plan de negocio el plan de negocio el plan de negocio eh que la gran diferencia de eso de idear un negocio antes tradicional métodos tradicionales y de esto de ser ágil que tiene que ver también con la impronta de las nuevas tecnologías las tendencias el cambio de los mercados el cambio de la forma de consumir eh los mercados todo tiene que ver con todo encontramos que eh el cambio de paradigma es espera espera no no traigas toda esta información que les decía que hay que buscar no traigas toda esta información planeas en base a esa información lo que querés hacer sabés cuáles son tus recursos humanos sabés qué estructura tenés eh diseñes lo programe y lo lance y lo pruebe y lo lance al marco lo pongas en marcha como dice el gráfico lo pongas en marcha no, no, no no termines cien por ciento volvé esa porción de la choco torta en lo que está definiendo la metodología ángelo volvé a eso regresá a esa parte validad que esa parte no solamente te va a validar el producto sino te va a validar otras skills del negocio que hay que tener eso te va a validar si los recursos humanos si hiciste una planeación en un tiempo los recursos humanos trabajaron en consecuencia de ese tiempo que se logró que se llegó con un producto ves todos los engranajes cómo van funcionando pero en una porción y así se la aprobó en el mercado a tu público objetivo no se la aprobó a todos hacer unas pruebas y ese es el gran cambio lo mismo del fracaso de aprender del fracaso todo circula casi todo lo que es modelo de negocio metodología ágil circula casi en lo mismo que qué es no asumas riesgos enormes no asumas inversiones millonarias no asumas de hacer un proyecto enorme haces cosas más chicas y probalas que los elementos por la tecnología como está dado y sobre todo nuestra industria nosotros podemos hacer un prototipo un juego lo podemos poner en Ichio y ya están probando una mecánica y podés tener feedback de que si la mecánica funciona aunque no tenga arte entonces después subo en Ichio que ya tengo el arte puesto entonces ya empiezo a entender y después voy a una a una a un evento más chiquito lo pruebo hago focus group lo que fuese tenemos elementos para ir validando cuestiones del producto y del negocio que nos ayuden a disminuir el riesgo de insertarnos con una inversión muy grande que luego repercute en pérdidas que no logra porque no hay una validación previa entonces estas son las metodologías ágiles la iteración constante de que si yo hago algo no lo hago totalmente si lo hago con cuestiones con elementos profesionales obviamente no estoy diciendo che ese tal navaja que estuvo el otro día me dijo que hiciera esta etapa y bueno ¿te gusta esta etapa? ¿te gusta? no te gusta bueno no le gustó entonces no pongan cuando hablamos de metodología de esta prueba en la parte técnica hay que tener ciertos porcentajes de avance en un producto para que sea atractivo por ejemplo ¿por qué digo esto? para un estudio que ya tiene productos previos o sea que ya tiene un portfolio por detrás y es más simple salir con un prototipo menos avanzado pero para alguien que está comenzando en la industria y necesita salir a validarlo algo un poquito más armado un poquito más armado cuando va a ir a buscar inversiones estoy diciendo cuando va a ir buscando inversiones necesita tener algo más armado más estructurado pero previo a eso salir a buscar validaciones de arte todo eso esto es aplicar estas metodologías es decir todas las metodologías ágiles que vamos a ver son fotos dinámicas del estadio actual de un negocio y que eso se va a ir modificando mientras se vayan validando el mismo y a diferencia de otros sectores de otras de otras industrias a mí me gusta aplicar metodologías ágiles en videojuegos basados en proyectos ¿está? en en proyectos 100% en proyectos en videojuegos que uno va haciendo ¿está? y esos videojuegos van a ser parte van a ir validando tu modelo de negocio como estudio futuro todos los proyectos al tener un ciclo de vida en en su mayoría todos siempre lo vamos a hablar acá en la estoy yendo muy rápido siento que estoy yendo muy rápido porque espían las capas pero frene me no estamos entendiendo nada avísame porque como no tengo los micrófonos habilitados sepan que me pueden frenar cuando quieran ¿vamos bien? bueno bueno perfecto bueno vale aquí consulta me frenan voy a poner acá el chat entonces como le estaba diciendo ahora me perdí porque estaba con eso bueno puedo ah cierto podía habilitar los micrófonos si alguien quiere hacer una pregunta acá tengo acá yo les dejo ¿cuál era el botón? ah ya lo activaste perfecto bueno el que quiera frenarme y quiera hacer una pregunta lo puede hacer entonces estábamos con las metodologías de hacer algo más pequeño salir a probarlo de hacer eso y tenemos los elementos para hacer ¿qué es la gran diferencia con un plan de negocios? que el plan de negocios se aplica para empresas y vean cómo cambio el concepto dejo de decir estudios dejo de decir emprendimientos y paso a decir empresas en donde hace planeamiento por ejemplo de estructuración de recursos de manejo de recursos humanos de plan plan de negocio incluye en los aspectos financieros estructura financiera de la empresa tiene que ver con ya proyectos validados ya empresas establecidas o que tienen cierta años de trayectoria que lo que aplican en un plan de negocio es como un reordenamiento de bases para continuar con un crecimiento lo que estaba diciendo era que lo que estaba diciendo con respecto a el lo estaba leyendo nuevo ahí me mariano entonces esta es la diferencia grande de la iteración de la metodología ágil bueno iba a decirles algo de los proyectos cuando me vuelva la memoria les voy a decir muy bien entonces las metodologías ágiles al fin y al cabo son herramientas son herramientas que se ponen en prueba para poder conseguir ahí como dice flexibilidad y rapidez en la respuesta para cambiar partes de negocios que vamos trabajando son herramientas que se ponen en favor de un modelado de negocio no de un plan de negocio un modelado de negocio que como les dije una fotodinámica iterativa interactiva vamos a ver tres metodologías ágiles de modelado de negocio vamos a ver Lean Startup Business Model Generation Business Model Canvas y Design Thinking y como las tres se pueden poner en práctica para avanzar en en un proyecto cualquiera a esto me acuerdo cuando planteo las metodologías ágiles modelado de negocio en base de videojuegos al ser el ciclo de vida de un proyecto de videojuegos más bien corto esto hace que como buena práctica a la hora de empezar a modelar el negocio de mi estudio en videojuegos a mi me gusta recomendarlo que lo hagamos en base a proyectos a videojuegos que luego modelarán el estudio el negocio del estudio ¿está? son ciclos de vidas cortos a diferencia de cuando uno modela por ejemplo un negocio de software donde ya tiene un cash flow un flujo de fondo que lo tira para 5 años recuperación de la inversión en 5 años acá son productos más chicos y sobre todo si están iniciando tienen que planificar proyectos chicos atomizados de pocos meses en donde se pueda ver el esquema de trabajo del equipo que es el principal recurso que tenga que ver cómo trabaja con los tiempos que empiece a conocer el camino de la industria la cadena de valor de la industria empiece a conocer todo eso a través de proyectos chicos ¿está? y cómo estos proyectos chicos van a ir formando nuestro plan de negocio nuestro modelo de negocio del estudio ¿está? a nosotros nos pasó nosotros empezamos haciendo un modelo de negocio de una empresa que iba nosotros íbamos a hacer juegos móviles juegos VR en su momento e hicimos juegos VR y empezamos a ver que el mercado tampoco era muy atractivo para el VR y ahí fue como estos productos no se fueron validando los modelos de negocio empezaron a cerrarse y encontramos dentro de todo eso de toda esa experiencia previa nosotros como estudio encontramos que éramos buenos en el trabajo con programadores con todo el área de programación e ingeniería y el área técnica de un proyecto de videojuego y que nos gustaba ofrecer servicios a otros estudios eso se fue validando en base a proyectos previos y hoy en día nuestro core business nuestra propuesta de valor esencial es ofrecer servicios de programación de videojuegos nosotros no tenemos artista en nuestro estudio son todos programadores si hay hay un productor hay un QA pero son todos programadores y Mauri que no soy que no soy programador entonces vamos a ver estas tres metodologías ágiles aplicado a eso aplicado a poder modelar yo creo que fui muy rápido a mi me gusta siempre hacer muchas preguntas no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna consulta en relación a lo visto hoy planteamos lo siguiente que fue entender que es negocio que es modelo de negocio y como se modela un negocio a través de metodologías ágiles y que vamos a ver tres metodologías ágiles eso es lo que vimos en una parte luego para eso para alimentar este trabajo de trabajar con las metodologías ágiles necesitamos dos elementos fundamentalmente primero y esto es para transversal transversal para todas las industrias para todos los sectores de estos negocios lo bajamos con ejemplo videos juegos pero esto es para todo que es tener información del sector de la industria y entender cómo la industria genera valor y cómo va trasladando valor porque lo que hablábamos de esos tres eslabones el desarrollador los publishers y el gamer como simplificado los últimos eslabones el pago que hace el gamer al final tiene que retroalimentar toda la cadena de valor ese pago que en videojuegos por ejemplo tiene que saber somos una industria que tiene los precios estables en términos de dólares en cierta categoría hace más de 30 años el juego premium en el mercado después fue cambiando el juego premium sale 59.99 acá hace 30 años hasta el día de hoy y la marca de los precios del videojuego tiene esa estabilidad sí entonces tenemos esas dos cuestiones la cadena de valor la información y esta cuestión de entender el negocio y cómo metodologías ágiles vamos a utilizar para eso consulta Luciano si tengo una consulta con el tema de las metodologías cómo las implemento es para grupos grandes o cualquier cantidad y cómo me doy cuenta cuál metodología me combina mejor para un grupo bueno eso lo vamos a ver cuando empecemos a introducir que en la próxima clase vamos a hablar de las tres metodologías de las tres metodologías y ahí verás cómo las mismas se vinculan y desde dónde partís a la hora de querer modelar tu negocio con una metodología ágila y no 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 depende de la cantidad del tamaño no depende de lo que estás modelando no de la de grupos grandes la cantidad no eso no impacta impacta en lo que estás modelando está nosotros vamos vamos a trabajar el modelo de negocio en base a proyectos de videojuegos que generan negocios o sea cuando digo proyectos producto de videojuegos estoy hablando de un videojuego propiamente dicho vamos a desmembrar negocios de videojuegos respondió Lucero a tu duda alguien tiene alguna alguna consulta alguna duda más fui fui claro esto queda grabado yo ahora le voy a compartir el pdf de la presentación aquí tienen mi mail para contactarse por cualquier duda cualquier consulta si a los que participan siempre en la próxima me gusta sortear algunos juegos así que lo voy a hacer más más ávido que a que puedan usar el micrófono muchas gracias bueno si no hay ninguna consulta recuerden ese resumen que les dije que les comenté recién la próxima clase corregime no sé si está Ero por ahí pero si no me equivoco es el martes que viene martes a las 18 claro el martes que viene 18 horas nos volvemos a encontrar por aquí así que bueno los espero que tengan lindo fin de semana Ero querés comentar algo no el lunes también recuerden es la clase de producción que tienen conmigo lunes 18.30 martes 18 negocios algunos temas van a ver que tocamos temas parecidos hablamos de algunas cosas similares pero desde una óptica distinta exactamente de la óptica de un cordobé y de uno de Buenos Aires no no desde la óptica de producción y de la óptica de negocios hablamos en la clase de lunes vamos a ver metodologías de producción y vamos a hablar de cómo se organiza la producción mientras que en la próxima clase Moviso les va a decir metodologías para organizar el negocio son cosas distintas incluso una se comparte sí 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 la producción es elemental hasta el productor es el que más lleva junto a la estrategia de negocio que puede denominarse C o lo que fuese el que lleva más alineado el productor el aspecto del modelo de negocio así así que bueno los que tengan proyectos de videojuegos que estén haciendo o cualquier cosa que quieran compartir y que digan che lo podemos analizar por fuera la próxima clase va a ser teórica nuevamente sobre las metodologías ágiles y ya la tercera va a ser práctica ya va a ser práctica así que ahí vamos a bajar esta cuestión de modelar negocio y si tienen proyectos estamos me pueden escribir podemos charlar y si tienen los equipos charlamos ¿está? así que bueno el lunes 18 horas con el gran Ero y les toquen con el cordobés el martes a 18 horas por esta misma por este mismo canal así que 18.30 18.30 todo lo hago mal está bien tenemos que ser distintos 18.30 producción 18 horas negocio perfecto perfecto bueno espero que les sirva les mando un abrazo grande y nos vemos el martes un gusto que les sirva Gracias. 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 Gracias.